Gracias por estar en nuestra sintonía. Iniciamos ese bloque con una noticia muy triste, trágica. Un adolescente de 12 años resultó muerto y su hermano de 13 con golpes. Esto tras una vez sin atropellarlos cuando intentaba parquear su vehículo. Momentos en que jugaban en la acera de la calle 8 del sector Villa Verde en Santiago. Una información muy triste que nos reporta nuestra corresponsal en esta ciudad, Lene Acevedo. Adelante. Gracias, buenas tardes. El adolescente fallecido es Gabriel de Jesús Gómez, quien quedó debajo del vehículo muriendo en el lugar de los hechos. Su hermano, según sus abuelos, presenta golpes en distintas partes del cuerpo, se encuentra estable y bajo observación médica. El dolor embarga a la pareja de ancianos, además, porque se habían hecho cargo de ellos desde hacía varios años. Él, antes de morir, la mamá llegó al lugar del accidente, todavía estaba vivo, y le dijo, mami, me duele el pecho, saque a Rainier, que Rainier estaba debajo de la guagua, y ahí mismo murió. Pero Rainier quedó en el centro de la guagua, debajo de la guagua, está hospitalizado, lamentablemente. Él, ella le cortó las piernas cuando le dio el golpe tan grande, y me le pasó la goma por el pecho, porque estaba sentada, acotada, en la calzada. Está fuera de peligro, lo tenía en observación. La mamá fue a ver si se la atragaban, porque ella dice que no quiere enterrarlo sin que lo vea. Porque estaban juntos en el momento del hecho. Indicaron que la mujer involucrada en el accidente es cristiana y buena vecina, pero les indigna que supuestamente esta no sabía conducir con destreza, y que además no tiene licencia, por lo que entienden, no debió mover el vehículo. Tras el incidente, esta fue detenida. Me dicen los vecinos que ella no sabe manejar, y que ella, yo creo que ni licencia tiene, dicen ellos. Pues si ella no sabe manejar, hay que buscar con guía en la mano. No, está procesada, la están procesando ya, entregó de una vez, porque como ella sabe que fue un accidente, ella no va a salir corriendo. El menor es velado en el sector El Paraíso, en la residencia de sus abuelos. Es toda la información que tenemos, retornamos.